Ella nos dio al que es la palabra, al que es la luz, al que es la victoria. Siente la presencia de ella, siente como nos abraza, siente como nos lleva a su regazo. Y digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense mis hermanos. Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, ha organizado este hermoso simposio, Agape, para que nosotros descubramos el poder de la palabra, y para que descubramos que la palabra se hace vida también en nosotros. Y por eso me ha correspondido esta enseñanza, que con mucho gusto voy a compartir. Vamos a hablar sobre el lugar de la Sagrada Escritura en nuestra vida, y en nuestra catequesis, en nuestro servicio a la iglesia. El lugar de la Sagrada Escritura. Es muy importante descubrir que en la palabra de Dios, está la vida y la eficacia de nuestro testimonio cristiano. Efectivamente, sabemos que la carta a los hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra vida cristiana brota de la palabra de Dios. Y que la eficacia de nuestro ministerio brota de la palabra de Dios. Cuando aquí hablamos de catequesis, les voy a pedir el favor, de que no imaginemos únicamente lo que se hace en las parroquias, o tal vez en las escuelas católicas. Por favor, no nos limitemos a eso. Cada vez que una mamá le está enseñando a su hijo, cómo trazarse la señal de la cruz, ahí está sucediendo la catequesis. Cada vez que el papá conversa con el hijo adolescente, y le dice, mira, vamos a ir a la misa. Y el hijo le dice, no quiero papá, no sé para qué vamos a misa. Y el papá le dice a ese hijo, o a esa hija, mira, en la misa, en la misa tenemos el encuentro más bello, tenemos el encuentro más hermoso con el Señor. Y empieza a explicarle lo que es la misa. ¿Qué está haciendo ese papá en ese momento? ¿Está haciendo qué? Catequesis. Está haciendo una evangelización. De modo que los primeros catequistas, atención con esto, los primeros catequistas son ustedes, queridos papás y mamás. No podemos quedarnos únicamente con lo que se hace en la parroquia, con lo que se hace en la arquidiócesis. Bendito sea Dios que se están haciendo cosas maravillosas en muchos lugares, como por ejemplo aquí, en nuestra arquidiócesis. Hay gente de enorme compromiso, de tremendo entusiasmo y de gran talento, trabajando por la catequesis en Galveston, Houston. Pero es evidente que no podemos quedarnos con lo que se hace fuera de la casa. La primera evangelización, ¿dónde tiene que suceder? En la casa. Sobre todo los papás, sobre todo las mamás. Por eso dice el Salmo, Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Y el que dice eso es un papá, que está evangelizando, que está catequizando. A ver, los que son papás, por favor, levantad la mano. Yo quiero saber si hay papás. Oh, oh my God, como dicen aquí. Oh my God, almost everybody. Bueno, eso es bueno. Y después tenemos las mamás. A ver, las mamitas, manos arriba las mamás. Mira, es sorprendente. Ustedes, queridos papás y queridas mamás, ustedes van a recibir gran alimento, gran alimento. Ustedes han llegado al lugar adecuado. Este es el lugar donde había que gastar este hermoso sábado. Porque este es el lugar donde vamos a aprender como los papás y como las mamás se van llenando de esos recursos para llegar y para tocar el corazón de sus hijos. Porque ustedes son los primeros catequistas. Bueno, con esa claridad, que es la introducción, pasemos al punto central. Vamos a pasar al núcleo de nuestra enseñanza. Y el núcleo de nuestra enseñanza lo podemos resumir en una pregunta. ¿Cómo hago para conectar la palabra de Dios con mi vida? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta de un buen predicador que sabe conectar la palabra de Dios con la vida? Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que necesita también el catequista en la parroquia, el padre de familia en su casa, el sacerdote en su homilía. Siempre necesitamos conectar la palabra de Dios con la vida. Veo que algunos de ustedes están tomando sus apuntes. Los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la actitud. Porque a medida que vamos avanzando, pues tú vas encontrando que hay frases, que hay pensamientos, que realmente te sirven. Y tú dices, hey, eso es para mí. Eso me sirve. Eso me conviene. Entonces, las frases que vayas encontrando, velas escribiendo. Si no trajiste nada donde escribir, utiliza, por ejemplo, tu teléfono celular, en modo silencioso, por favor. Casi todos los teléfonos celulares tienen un blog de notas, tienen algo donde escribir. Utilízalo. Utilízalo. Quiero que este sea un día de encuentro, este sea un día de retiro, este sea un día de, un día donde aprendemos y donde recibimos mucho. Acuérdate. Este es un día para alimentarnos. Buena nutrición espiritual vamos a recibir aquí en el simposio. Agape. Amén. Muy bien. Entramos al centro. Entramos al centro. El centro es la pregunta. ¿Cómo hago para conectar la palabra de Dios con la vida? La palabra de Dios con la vida. Y la manera más fácil de recordar las cosas es tenerlas siempre a mano. Esa es la manera más fácil de recordar. ¿Y cómo vamos a recordar o qué es lo que tenemos que recordar? Pues lo mejor es que tomemos nuestra propia mano. Nada está más a la mano que la mano. ¿Qué tal esa filosofía? ¿Cierto? Más a la mano que la mano no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, la mano, la hermosa mano que Dios nos ha dado. Esta mano y tu mano y casi todas las manos, mano, casi todas tienen cinco dedos. Cinco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar cinco puntos de conexión entre la palabra de Dios y nuestra vida. Oh, mire, ahí hay una hermosa niña. Give me five. Mira, también tienes cinco. That's good. Perfecto. Cinco. Son cinco puntos. Cinco. ¿Cómo conectar la palabra de Dios con la vida? Vamos a tomar cinco puntos muy concretos. Y me alegra mucho que nuestra gente está tomando a sus apuntes. Está aprendiendo, está preparándose, está creciendo. ¿Cómo hago yo para tomar un pasaje de la Biblia, por ejemplo, y conectarlo con mi vida? La Biblia se escribió más o menos desde el año 1200 hasta el año 100 después de Cristo. Es decir, son alrededor de 1300 años. La Biblia en realidad es una biblioteca, una colección de escritos guiados por el Espíritu Santo que tienen sus primeros textos hacia el año 1200 antes de Cristo y sus últimos textos hacia el año 100 después de Cristo. Eso significa que son 1300 años. Se escribió en hebreo y en griego. La mayor parte de los que estamos aquí no hablamos hebreo ni griego. Pertenece a una cultura muy diferente. Aquella gente no tenía celulares. No sé cómo le hacía, pero no tenían celulares. Esta gente no tenía televisión, no tenía internet, no tenía autos. Vivían en un mundo muy diferente del mío. Hablaban una lengua que yo no entiendo. Escribieron hace mucho, rato. ¿Cómo puedo conectar esa realidad tan lejana conmigo? Es aquí donde entran los cinco puntos. Y el primer punto, el primer punto son las personas o los personajes. Voy a fijarme en cada texto bíblico que yo escuche. Voy a fijarme en las personas. Las personas. Es decir, ¿cuáles son los personajes que aparecen dentro de ese texto bíblico? Nuestros amigos del grupo de lo alto, que estaban aquí en esa animación y en esa oración tan bella, nos estaban recordando un texto de una parábola. ¿Se acuerdan cuál parábola? El hijo pródigo. Pero en esa parábola hay varios personajes que están actuando. Uno de ellos evidentemente es quién. El hijo, que por eso se llama pródigo. ¿Y pródigo qué era? Un apellido como decir Martínez, como decir Sánchez. ¿Qué significa pródigo? Ah, pues es que ahí está el punto. Que si uno no sabe, pues tiene que preguntar o mirar el diccionario. Pródigo quiere decir aquel que gasta demasiado. Podemos decir que es el hijo desperdiciador. Desperdiciador. Prodigar es dar en abundancia. Y el hijo pródigo es el hijo que gastaba y gastaba y gastaba. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir el hijo desperdiciador. Pero ese es sólo un personaje. Hay otros personajes. Por ejemplo, hay que pensar en el papá. El papá es muy importante. Ah, entonces el papá me interesa. ¿Y este papá cuántos hijos tenía? Uno. Entonces llevamos tres personajes. El papá, el hijo mayor, el hijo menor. Y el hijo menor cuando gastaba el dinero lo gastaba en qué? ¿Lo gastaba en maquinitas y videojuegos? No. Lo gastaba con otras personas. Otras personas. Y esas personas eran los amigos. Pero ponle unas comillas bien grandes. Los supuestos amigos de ese muchacho. Esos eran los compañeros. Los compadres de fiesta, de parranda, de rumba. De pachanga. Todas esas palabras se utilizan en mi país. Eran los compañeros de juerga, fiesta, rumba, pachanga. Es decir, que ellos estaban ayudándole a gastar a este muchacho. Entonces mira cuántos personajes van apareciendo. Tenemos que ha aparecido el muchacho, el hermano mayor, el papá, Los amigos del hijo menor. Incluso nos podemos preguntar por unos animalitos que aparecen ahí. Esos animalitos son los cerdos. Y entonces uno se pone a pensar En qué me parezco Y en qué no me parezco Y en qué no me parezco A esos personajes que aparecen ahí Por ejemplo Tal vez lo más sencillo para muchos de nosotros Es pensar en el caso del hijo menor Seguramente muchos de nosotros podemos Preguntarnos Qué hemos hecho nosotros Con lo que Dios nos ha dado Qué hemos hecho con la salud Que nos ha dado Con los talentos Que nos ha dado Con el amor Que nos ha dado Con el tiempo Que nos ha dado Y seguramente vamos a descubrir Que nosotros hemos sido Como el hijo menor Que estamos haciendo Estamos conectando Nuestra vida Con esa historia Con ese personaje Acuérdate que estamos en el punto número uno ¿Cuántos puntos son? Cinco Porque cinco son los dedos de la mano Entonces estamos con los personajes Y yo me pongo a pensar y digo Pues yo me parezco al hijo menor ¿En qué me parezco? ¿Qué he desperdiciado yo? Pues plata no tanta Porque no he tenido tanta Pero ¿En qué me parezco? Por ejemplo yo puedo decir Yo he desperdiciado mucho tiempo He desperdiciado mucha salud He desperdiciado muchas oportunidades Dios me ha dado muchas oportunidades Y tal vez yo las he perdido Dios me ha dado ocasión Por ejemplo de estudiar Y yo no la aproveché Entonces ¿Qué cosas he desperdiciado yo? Y mientras estoy haciendo ese ejercicio Estoy relacionando Mi vida Con ese texto Bueno luego pasemos a otro personaje Otro personaje es el hijo mayor El hijo mayor No se portaba mal Se portaba bien Pero cuando el hijo mayor Se enteró De que el hijo menor había vuelto No se alegró Y mira esta frase que dice el hijo mayor El hijo mayor dice Le dice al papá Tantos años hace que te sirvo Sin desobedecer jamás una orden tuya Y nunca me has dado un cabrito Para comerlo yo con mis amigos O sea que ese hijo mayor O sea que ese hijo mayor Aunque estaba cumpliendo con todo Ese hijo tuyo ha desperdiciado Fíjate que en el solo lenguaje Él está mostrando que no quiere conectarse Que no quiere relacionarse Con el hijo menor O sea él trata de ser bueno Vamos a suponer que trata de ser bueno Pero su manera de ser bueno Es despreciando al que ha caído Carece de misericordia Carece de compasión Y en realidad solo está trabajando por lo suyo En el fondo su corazón es duro y es frío Cuando yo analizo ese segundo personaje Seguramente llego a una conclusión Y es que tal vez yo mismo he sido también así ¿Cuál es mi actitud por ejemplo Con tantas personas en la sociedad Personas que han caído Y mi actitud tal vez con ellos o con ellas cuál es No será que muchas veces yo soy como el hijo mayor Que simplemente desprecio a esa persona que ha caído Pensemos cuál es mi actitud hacia la persona que está en las drogas O hacia la persona que se ha contagiado de sida O hacia la persona que ha cometido un delito No es verdad que a veces nuestra actitud Por lo menos la mía a mí me ha pasado Es una actitud como de desprecio y de distancia Eso nos ha pasado Tal vez yo he sido como el hijo mayor Y reservo palabras duras y de desprecio Para esas personas No las miro con un corazón verdaderamente compasivo Entonces ya me doy cuenta que aunque yo he sido como el hijo menor Resulta que también a veces he sido como el hijo mayor Y tal vez los que son papás Y tal vez nosotros todos hemos tenido una experiencia Aunque sea pequeñita De lo que significa ese padre amoroso y compasivo Tal vez tú como papás has tenido esa experiencia Tal vez la historia que tú has tenido con tus hijos Se parece un poco a la experiencia O al relato que nos presenta Jesús en esta parábola Tal vez tú te has dado cuenta que tu hijo Aunque haya cometido muchos errores Sigue siendo tu hijo Yo conozco papás que han visto que sus hijos Se meten en terribles problemas Que el hijo estaba por allá en una fiesta Y estaba manejando embriagado Y entonces se estrelló Dañó el carro Hizo daños Es decir eso es lamentable Pero sigue siendo tu hijo Y tal vez tú sigues sintiendo eso Hay muchas personas Hay muchos entre ustedes Que tienen apostolados muy hermosos De compromiso social Y ustedes saben también tener ese corazón compasivo Que es lo que te estoy diciendo con todo esto Que si tú vas recorriendo uno por uno Los personajes de esta parábola Te puedes ir identificando con cada uno de ellos De alguna manera Y a medida que te vas identificando Con cada uno de los personajes Vas uniendo esa palabra con tu vida Y a medida que tú vas tomando esa palabra Y la vas conectando con tu vida También te vuelves capaz De explicar o de predicar O de compartir esa palabra Por ejemplo en una catequesis parroquial Eres capaz de compartirlo De manera que la gente te pueda entender mejor Porque lo estás relacionando Con lo que muchas otras personas han vivido Eso es lo correspondiente al primero de los cinco dedos Vamos a conectar la palabra de Dios Con nuestra vida Mirando los personajes Antes de despedirnos de mi primer ejemplo Que es la parábola del hijo pródigo Quiero destacar Que a veces a uno se le escapan pequeños personajes Pero que también tienen su importancia ¿Te acuerdas que mencionábamos a los amigos de este muchacho? ¿Y te acuerdas como los amigos Fueron cómplices en el pecado Pero inútiles en la conversión? ¿Tú sabes lo que me pasa a mi muchas veces Cuando estoy en el sacramento de la confesión Administrándolo Y llegan personas a acercarse Y entonces uno escucha cosas terribles Personas que han abortado Personas que han estado en las drogas Personas que se han metido en bandas criminales O sea toda la miseria humana Pasa por un confesionario Pero sabes que es lo que más me aterra Lo que más me aterra es Cuántas personas Pero cuántas personas Al describir la historia de su pecado Dicen un amigo, una amiga Yo me pongo a pensar Porque me da Realmente me da ira Realmente me da ira Cuando escucho a una mujer que dice Pues yo estaba indecisa Sobre si debía tener mi bebé o no Pero entonces una amiga Así dicen En realidad es una enemiga por supuesto Una amiga Me llevó para que me hicieran un aborto Fíjate como el pecado solamente sucede Porque consigue cómplices Y entonces yo tengo que preguntarme No solamente si he sido el hijo menor Si he sido el hijo mayor Si he sido el padre misericordioso Sino que yo tengo que preguntarme Si yo he sido cómplice Cómplice en la murmuración Cómplice en el alcoholismo de alguien Cómplice en el vicio de alguien Cómplice en la obscenidad O la vulgaridad de alguien Yo tengo que preguntarme Yo tengo que preguntarme Si yo he sido cómplice Porque muchas veces Sin darnos cuenta Somos cómplices El Papa Francisco Varias veces nos ha hablado Del peligro por ejemplo De ser cómplices en la murmuración Una amiga tuya Empieza a hablar mal de alguien Que puede ser incluso El cura de la parroquia Empieza a hablar Y tú A través del celular O en persona Estás oyendo Y si, si Y estás aprobando Y le agregas otro poco Te volviste cómplice Y la parábola Nos está diciendo Cuidado con ser Cómplices Cuidado con ser cómplices Porque nos volvemos cómplices Entonces Ese es el primer punto Las personas Si nosotros Tomamos la palabra de Dios Yo di el ejemplo Del hijo pródigo Pero se puede aplicar A muchísimos Muchísimos otros pasajes Si yo tomo el ejemplo Si yo tomo un texto De la palabra de Dios Y me voy relacionando En que me parezco A este personaje Este personaje Que tiene que ver conmigo Que he vivido yo Que se parece A lo que este hombre O esta mujer ha hecho En ese momento Aprendo a conectar La palabra con la vida Muy bien Según eso vamos Para el dedo Número dos Porque son Cinco dedos Cinco deditos Entonces vamos Con el segundo dedo Además de ponerle cuidado A las A las A los personajes A las personas Conviene ponerle cuidado Y este es el segundo dedo Verbos Los verbos Porque resulta que En español Lo mismo que en griego Lo mismo que en inglés Lo mismo que en japonés En todos los idiomas La descripción De las acciones Se hace por medio De los verbos Es decir que Lo que se hizo O lo que se dejó De hacer Lo que se consiguió O lo que no se pudo Todo lo describimos Con verbos Vamos a tomar Un texto Diferente Para cada uno De los dedos Vamos a tomar Textos diferentes Precisamente Para ver Como funciona Esta especie De técnica Vamos a tomar Un texto Diferente Nos cuenta El evangelista San Marcos Lo siguiente Que Cristo Acabo de predicar Y entonces Un leproso Le dijo Desde la distancia Le gritó Desde la distancia Si quieres Puedes Limpiarme Y nos dice El evangelista Jesús dijo Quiero Lo tocó Y quedó Limpio Quedó libre De la lepra Los verbos Que aparecen ahí Son muy importantes Cada uno De esos verbos Y aquí hay algo Amigos Que nos va a servir Siempre Siempre Que nos acerquemos A la Biblia No corras No corras Detente Así como Para las personas O los personajes Teníamos que ver Despacio Oye Mira lo que hizo Este Uy Cuidado Con la complicidad Que dureza La del corazón Del hijo mayor Hay que detenerse La gran clave Después de invocar Claro El Espíritu Santo La gran clave Para conectar La palabra Con la vida Es No Corras Detente No pases Por encima Tomemos Cada uno De esos verbos Y empecemos A ver Que tiene que ver Con nosotros Si quieres Puedes 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 Limpiarme Si tomamos Conozco Yo puedo Puedo poner Y yo Y yo también Lo que nunca Puedo decir Puedo decir Puedo decir Se da cuenta Que solo Jesús Padre Padre a mi Padre a mi no Padre a mi no Padre a mi no me pregunte Por favor A mi no Yo me porté bien Pero yo no pude ir a misa Había uno que era sordo Y mudo Y entonces Jesús Tocó Con sus dedos Los oídos De la persona Incluso Hace una cosa Que nos puede parecer Extraña Y que nos produce Un sentimiento Raro Jesús Humedeció Con saliva Sus dedos Y tocó La lengua De este hombre Eso es extraño Pero da la impresión De que Jesús No solamente Con sus palabras Sino Con todo su ser Quiere manifestar Manifestar que Manifestar que No hay ninguna Distancia Que el no tiene Asco De nosotros Y así lo dice El Papa Francisco En Evangelii Gaudium La evangelización Tiene que ser Sin asco Yo no puedo Anunciar La buena noticia Mientras siento Repugnancia Del otro Entonces Imagínate La meditación Tan hermosa Que puede brotar En nuestro corazón Cuando caemos En cuenta De que Jesús No tiene Asco De mi Jesús No tiene Asco De mi Eso es maravilloso Sabes porque Te lo puedo decir Te lo puedo decir Como sacerdote Porque he descubierto Porque he descubierto Que muchas personas Por los pecados Que han cometido Por los abortos Que se han practicado Por las relaciones Promiscuas Que han ocupado Buena parte De su vida Muchas personas Se sienten Sucias Es verdad Que hay gente Que peca De una manera Cínica Y descarada Pero también Hay muchas personas Que en el fondo De su corazón Se sienten Sucias Es que yo hice Muchas cosas Sucias Con mi novio Dice por ejemplo Una joven Me siento sucia Padre Dice Esa persona Llega el momento En el que siente Como repugnancia De su propio pasado De su propia vida Pero que hermoso Que hermoso Descubrir Analizando los verbos Que hermoso Descubrir Jesús No tiene Asco de mi Jesús no tiene Asco de mi Jesús me acepta Con mi miseria Con mi llaga Con mi tumor Con mi problema Y sabes Porque no tiene Asco de mi Porque tiene fuerza Para limpiarme Por eso no tiene Asco de mi Por eso no tiene Asco de mi Porque en el Esta la fuerza Para limpiarme Y luego Observa lo que dice Jesús Solamente pronuncia Una palabra Según el evangelista San Marcos Y la palabra es Quiero Wow Una sola palabra Como decimos En la misa Una palabra Bastará para sanarme Fue solamente Una palabra Pero así como En el génesis Dice Dios lo dijo Y existió Dijo Dios Haya luz Y hubo luz La palabra Es fuerte Entonces yo le digo A Jesús Pronuncia esa palabra El milagro Más grande De todos los siglos Sucede en el altar Se llama la Eucaristía Y sucede como Con la fuerza De la palabra Que Cristo le da A su amada Que es la iglesia A través de la persona Del sacerdote Entonces Que hemos hecho Ya nos llevamos Dos dedos Primer dedo Fue que Los personajes Por favor Concentraditos Concentraditos Segundo dedo Los verbos Los verbos Tercer verbo El tercer verbo Se llama Los lugares Este tema Este solo tema Daría para toda Una predicación Porque en la Santa iglesia Católica Hay un hombre Ungido de Dios Llamado San Ignacio De Loyola Que enseñaba A la gente A orar Y a unirse Con Dios A través de esto Que estamos llamando Lugar San Ignacio Predicaba Lo que se llama Composición De lugar Y una composición De lugar Que es Reconstruye La escena Esto no es CSI ¿No? Pero Es algo parecido Reconstruye La escena Vuelve A la escena Sitúate En esa escena Es algo Como lo que Está sucediendo Aquí Con estas cámaras Que yo veo Que se encienden Se apagan En fin Pero No hay nada De nervios Todos tranquilos Reconstruye La escena Quiere decir Como si fuera Una cámara Que va A ese momento Para tener algo En nuestra mente Te voy a dar Un ejemplo Un fariseo Llamado Simón Invitó a Jesús A cenar Y Jesús Fue a la casa De Simón Y cuando Estaban cenando Una mujer Pecadora Pública Conocida Precisamente Por eso Se acerca Besa Los pies De Cristo Derrama Abundantes Lágrimas Luego Seca Los pies De él Con sus Cabellos Sitúate En esa escena Está Jesús Comiendo Está Ahí Simón El fariseo Con una Incomodidad Espantosa ¿Quién Mandó Traer a esta Señora? ¿Cómo la Dejaron Entrar? ¿Qué pasa? ¿Dónde Está Security? ¿Dónde ¿Dónde Está ¿Dónde Esta Se metió Sin pulsera? Y Simón El fariseo No puede No sabe Qué hacer Es decir Ya Realmente No le Pasa La Tortilla Porque Dice Que se Estaba Comiendo Una Tortilla No Le Pasa Por La Garganta Ay Qué Horrible Ay Esta Mujer Pero ¿Qué Hace? ¿Qué Pasa Que No Se La Llevan Ay Entonces Qué Hizo Simón El fariseo Agarró Su Walkie Talkie Y Le Dijo Al Grandulón De La Entrada Ey Ven Recoge Aquí A una Señora Que Está Está Llorando Es Una Señora No Sé Qué Ha Pasado Es Una Señora Que Está Aquí Llora Y Llora Y Llora Y Ya Hizo un Charco Yo Me Voy A esa Escena Y Fuera De Todo Chiste Que Encuentro Una Persona Arrepentida Pero Al Mismo Tiempo Llena De Confianza Pero Al Mismo Tiempo Llena De Amor Pero Al Mismo Tiempo Llena De Humildad Pero Al Mismo Tiempo Llena Del Amor Transformante De Dios Entonces Yo Miro A Esa Mujer Y Sabes Lo Que Yo Pienso Yo Necesito Todo Lo Que Ella Tiene Entonces Fíjate Que Al Reconstruir La Escena Al Reconstruir La Escena Y Al Meterme Yo En La Escena Empiezo A Sentir Que Cada Cosa Me Habla Reconstruir La Escena Muchos Pasajes De La Biblia Realmente Se Prestan Mucho Para Esto Piensa Por ejemplo En otro Pasaje El Encuentro De Jesús Con La Samaritana Capítulo Cuarto De San Juan Piensa En ese Pozo Es que Es Difícil No Imaginarlo Ahí Está El Pozo Ahí Está Jesús Después De Una Larga Caminada Después De Tanto Sol Y Llega Esta Mujer Con Su Balde Con Su Cubo Con Su Recipiente Para Sacar El Agua Llega Ella Y Ahí Está Jesús Trata De Reconstruir Dentro De Ti La Escena Y Deja Que Las Cosas Te Hablen Deja Que El Pozo Te Hable ¿Cómo Me va a Hablar El Pozo? A ver El Pozo Te Habla Porque El Pozo Se Refiere Al Agua Material Pero Luego Jesús Dice Yo Le Daré El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Que Venir A Este Pozo O Sea Que Jesús Nos Da Una Nueva Agua Por Aquí Veo Agua Que Está Brotando Jesús Me Da Nueva Agua Jesús Me Da Agua Viva Jesús Me Da Agua Que Salta Hasta La Vida Eterna Entonces Cuando Me Voy A La Escena Las Cosas Empiezan A Hablar O Esa Otra Escena De Aquella Otra Mujer Que Rompe Un Frasco El Solo Frasco Era Costosísimo Porque Estaba Hecho De Una Piedra Llamada Alabastro Y Esta Mujer Rompió Ese Frasco Para Derramar Un Perfume Que Valía Muchísimo Dinero Mucho Dinero Eran Cerca De 300 Denarios Y Un Denario Era Lo Que Se Le Pagaba Un Obrero Por Un Día De Trabajo Haz La Multiplicación Era Muchísimo Pero Muchísimo Dinero Y Esta Mujer Desperdicia Todo Ese Perfume Y Lo Derrama Sobre Cristo Y Yo Voy Allá Y Me Situo En Esa Escena Y Yo Miro Esa Escena Y Yo Pienso En Ese Frasco Que Aunque Era Costoso Era Nada Frente Al Valor De La Carne Bendita De Cristo Que Ya Solo Podía Estar En Esta Tierra Por Pocas Horas Porque Iba A Ser Sacrificada Carne Que Esta Mujer Ungió Con Su Amor Y Su Perfume Para El Día Del Sacrificio Y Cristo En La Cruz Todavía Tenía Rastros De Ese Perfume Y Con Ese Perfume Ofreció El Perfume De Su Oración Si Ves Como Cuando Uno Se Va A La Escena Las Cosas Empiezan A Hablar El Perfume Ya No Es Solamente El Perfume Ya Yo Digo Yo Quiero Yo Quiero También Darle El Perfume De Mi Oración A Jesús Y Quiero Que Jesús Me De De Su Perfume Para Llevarlo Por Todas Partes Eso Se Llama Ir A Los Los Que Los Lugares Los Lugares Cuando Vamos Son También Importantes Y Esa Esa La Cuarta Palabra Queridos Amigos Esto Va Avanzando Ya Estamos Llegando Hacia El Final Y Estamos En La Cuarta Palabra La Cuarta Palabra Es Los Detalles Los Detalles A ver Repasemos Las Palabras Por Favor No Me Hagan Quedar Mal Esto Se Está Transmitiendo Si No Me Hagan Quedar Mal Porque Entonces Realmente O Yo Por El Entonces Les Voy A Pedir El Favor De Que No Me Hagan Quedar Mal Porque Todo Ese Color Morado Va A Salir En Las Cámaras A Ver Hemos Visto Cuatro Atención No Me Van Hacer Quedar Mal Bien Ok Entonces Cuatro Listos Hemos Visto Cuatro Cuatro Dedos Primer dedo No Se Entiende Nada Personajes No Le Pongas El Artículo Solo La Palabra Primer Personajes Personajes Usted no me confunda La gente Hágame el favor Primero Es Personajes Segundo Dedo Atención Segundo Dedo Los Verbos Fijarse En Los Verbos Hay Que Ver Cuáles Son Los Verbos Porque La Vida Transcurre En Los Verbos Hay Que Fijarse En Los Verbos Llevamos Dos Número Tres Los Lugares Acuérdense De todas Estas Cámaras Hay Que Ir A Los Lugares Hay Que Situarse En La Escena Y Hay Que Dejar Que Las Cosas Nos Hablen Los Detalles Te voy A contar Un detalle Por Ejemplo Que Es Muy Llamativo Pero Solo Cuando Uno Descubre El Detalle Es Que Hay Que Descubrir Les Voy A Confesar Algo Ustedes Siempre Se Confiesan Con Los Sacerdotes De vez De vez Cuando Es Bueno Que Un Sacerdote Se Confiese También En Público Pero Lo Que Les Voy A Confesar Es Algo Que Nos Pasa A veces A Los Sacerdotes Cuando Tenemos Muy Poquito Tiempo Y Ya Llega La Hora De la Misa Que Error Hemos Cometido Muchos Sacerdotes Cuando Tenemos Demasiado Poco Tiempo Llega La Hora De La Misa El Error Que Cometemos Los Sacerdotes Es Que Vamos Y Miramos En El Libro A Ver Cuál Es La Lectura Que Es Lo Que Toca Ah La Parábola Del Sembrador Listo Ya Me La Sé Es Un Gravísimo Error Un Gravísimo Error Ya Me La Pero Voy A Perder Los Detalles Y Eso Si Da Mucho Pesar Porque La Biblia La Palabra De Dios Es Como Un Banquete Delicioso Y Tiene Sus Detalles Y En Esos Pequeños Detalles Que Uno Empieza A Descubrir Guiado Por El Espíritu Santo Y Sobre Todo Se Utiliza Una Buena Biblia Católica Que Tenga Buenas Notas Estamos Llegando A Un Nivel De Cierta Profundización Cuando Utilizo Una Buena Biblia Católica Que Tenga Buenas Notas Entonces Los Detalles Me Empiezan A Hablar Los Detalles Me Muestran Cosas Por Ejemplo Encontramos En el Capítulo Noveno De San Juan La Curación De Un Ciego De Nacimiento Y Nos Damos Cuenta De Que Jesús Hace Barro Nuevamente Con La Saliva Le Pone Ese Barro En Los Ojos Al Ciego Y Le Dice Ve Alabarte A La Piscina De Siloé Y Este Ciego Con Ese Barro En Los Ojos Se Pone A Caminar Para Buscar La Piscina De Siloé Y Entonces Uno Dice Y Porque Es Importante Siloé La Misma Biblia Lo Explica Siloé Quiere Decir Enviado Jesús Podemos Decir Que Le Puso La Firma Al Milagro Es Bueno Que Sepas Que El Que Te Curó Es El Enviado Enviado Por Quien Por El Padre O Mira Este Otro Dato Es Que Son Los Detalles Cuando Yo Veo Que Una Persona Empieza A Ponerle Cuidado Es Digo Esta Persona Está Enamorada De Dios Así Como Cuando Yo Veo Una Persona Que Pasa Por Encima Del Texto Digo Todavía Le Hace Falta Quizás Más Enamorarse Mira Este Otro Detalle Con Otro Ciego Había Un Ciego Llamado Bartimeo Que Pedía Limosna En El Camino A Jericó Y Oyó El Ruido De La Gente Y Entonces Cuando Oyó Todo Ese Ruido Dijo Que Es Lo Que Está Pasando Y Le Dijeron Es Jesús Que Pasa Y Él Empezó A Gritar Jesús Hijo De David Ten Compasión De Mi Todo Eso Lo Podemos Analizar Con Los Verbo Con Los Dedos Que Ya Hemos Dicho No Los Personajes Los Verbos Los Lugares Pero Ahora Estamos Con Los Detalles Fíjate Este Detalle Dice La Escritura Dando Un Salto Se Puso En Pie Cuando La Gente Le Dijo Mira Que Te Está Llamando Pie Y Fue Donde Jesús Este Hombre Solamente Tenía Un Manto Y Cuando Dio Ese Salto Dejó El Manto Tú Sabes Lo Que Significaba El Manto Para Un Ciego Mendigo Tú Sabes Lo Que Significa El Manto El Manto Era Prácticamente Todo Lo Que Él Tenía El Manto Era Su Abrigo En El Día Su Cobija En La Noche El Manto Era Casi Su Única Posesión Porque En Aquella Época La Gente No Estaba Comprando Ropa Cada Semana Un Manto Tenía Que Durarte Meses O Años Era Todo Lo Que Tenía Y Este Hombre Arrojó El Manto Por Ir Tras Jesús Ahora Entiendes El Detalle Te Das Cuenta Lo Que Significa Arrojar El Manto Y Entonces Yo Me Pregunto Cuando Llegará El momento En Que Como Llegué A Descubrir Como Llegué A Descubrir Eso Fijándome En Un Detalle Cuál Detalle Arrojó El Manto El Detalle Ese Detalle Es Clave Y Vamos Con El Quinto Quinto Y Último Dedo La Manito La Manito Otros Dicen Manita Pero Creo Que Manito Es Más Común La Manito Tiene Cinco Dedos Vamos Con Contrastes Los Contrastes Contraste Entre Que Entre El Before Y El After Antes Y Después Un Amigo Un Amigo Mío Que Es Así Un Poquito Robustico Llenito De Amor Como Yo Un Amigo Mío Teníamos Rato De No Vernos Y Le Pregunto Oye Y Que En Que Estas Trabajando Y Me Dice Pues Trabajo Como Modelo En Un Gimnasio Pero Yo Lo Vi Bastante Bastante Gordito Osea Casi Más Gordito Que Yo No Modelo En Un Gimnasio Me Dice Si Claro Yo Soy El Del Antes Yo Yo Soy El Del Antes Aquí Por ejemplo En Este Hermoso Congreso Conocido Como Simposio Agape O Agape En Este Hermoso Simposio Creo Que Hay Bastantes Que Podemos Servir También Para El Antes Bueno El Hecho Es Que Hay Que Ver El Antes Y El Después Por Ejemplo Acuérdate Lucas Capítulo 19 El Pasaje Aquel De Saqueo Como Era Saqueo Antes Egoísta Encerrado Amargado Odiado Cual Es El Saqueo Después De Encontrarse Con Cristo Generoso Alegre Abierto Capaz De Dar Capaz De Arrepentirse Mira El Caso De Pablo Como Era Pablo Antes Perseguidor Altanero Blasfemo Enemigo De Dios Como Es Pablo Después Es Hermoso Entonces En Muchos Pasajes En Muchísimos Pasajes El Contraste Entre El Antes Y Después Es Muy Necesario Porque Ese Contraste Me Ayuda A Descubrir Lo Que Jesús Puede Hacer Y te Voy A Contar Algo Si Jesús Lo Pudo Hacer Jesús Lo Puede Hacer Porque Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Y Siempre Así 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 Esa Es La Manera De Acercarnos A La Palabra De Dios Ahí Están Los Cinco Dedos Cinco Dedos Las Personas Dijimos Personajes Personajes Verbos Lugares Detalles Detalles Contrastes Y cuando Nos Vamos Acercando Hacia La Palabra Descubrimos Algo Maravilloso Lo Más Hermoso Que La Palabra Quiere Hacer En Mí No Es Solamente Que Yo La De A Otros Sino Que Primero Esa Palabra Me Cambie A Mí Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Vamos A ponernos De Pies Para Dar Gracias Al Señor Para Darle La Alabanza Y La Gloria Gracias Señor Gracias 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 Señor Por Estos Hermanos Que Con Hermosa Disposición Han Venido De Tantos Lugares Gracias Señor Por Cada Uno De Gracias Por Nos Iluminas Con Tu Palabra Gracias Porque Nos Enciendes En El Fuego De Tu Espíritu Gracias Porque Nos Congregas En Tu Casa Que Es La Iglesia Gracias Porque Nos Conscientes En El Regazo De La Virgen Gracias Porque Nos Alimentas Señor Con La Predicación Gracias Señor Conserva Tu Bendición Sobre Este Pueblo Haz Que Nuestra Inteligencia Esté Abierta Tu Luz Nuestra Voluntad Está Abierta A Tu Mandato Y Nuestro Corazón Este Siempre Abierto A Tu Amor El Poder De Tu Bendición El Poder De Tu Misericordia Sobre Esta Asamblea Jesús En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Gracias Los Quiero Mucho Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias